En el prado y en el mar debes de quererme mucho más Amame, bajo el sol y por los ojos son tus besos que me nombran así Y amame otra vez, tus palabras van al mar, me acarician siempre como un final Acaríciame, tú bien lo sabes, como te quiero Cuando quieras, donde quieras, el sitio que mejor definirá Con todo nuestro amor los dos Cuando quieras, donde quieras, tú sabes que yo te iré Quiere Tiempo lleno de inquietud, cuando espero y no llegas tú ¿Dónde estás? Más yo veo que regresas y me regresas y me besas así Bésame otra vez Y para grabar el más, me acarician siempre como un final Acaríciame, tú bien lo sabes, como te quiero Cuando quieras, donde quieras, el sitio que mejor prefieras Con todo nuestro amor los dos Cuando quieras, donde quieras, cuando quieras, tú sabes que yo te diré Quiere Quiere Cuando quieras, donde quieras, cuando quieras, el sitio que mejor prefieras Con todo nuestro amor los dos Cuando quieras, cuando me quieras Tú sabes que yo te diré Quieré en mí